En mi bar, con cada luna, en el mar, con la marea, en el as, en el rumbo de la cor, y en su oír tu voz, a la María, en el amor. En mi bar, con la marea, en la marea, en la marea, en la marea, en la marea,